El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Y una tilla de tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se extasi oculto a tu tierra Mi morena, fiel chaqueña Mi vergel Al llamar al consel Que se posó en tu corazón Y en frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma En las quietas Más altas aguas De cristal Sos el arco ir de mis días Sin la lluvia del verano Y en tus manos Y en tus manos Fue en la noche Un traginar Al llamar al corcel Que es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar Al mirar el manjar Que la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor De amor Y amor Y amor